Morena que tiene Tu cuerpo bonito Morena que tiene Tu cuerpo bonito Que mucho le luce Tu pantaloncito Que mucho le luce Tu pantaloncito De ella que estoy Muy enamorado De ella que estoy Muy enamorado Ese pantalon Te queda juntado Ese pantalon Te queda juntado ¡Hey! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Por obligación Hay que enamorarla Por obligación Que mucho le luce Ese pantalon Que mucho le luce Ese pantalon ¡Hey! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!